Muy bien, muchas gracias. Otra vez, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 33 de la Comisión de Administración y Gobernación, Colegiada con Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Siendo las 10 de la mañana, perdón, 11 de la mañana con 23 minutos, damos por iniciada esta comisión y le deseo el uso de la voz a nuestro secretario. Adelante. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues, doy paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de coro. Miren, Guadalupe González González. Presente. Gustavo, perdón, María Concepción Franco Luzio. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente, muy bien. Presente, muy bien. Visual, no verbal. Norma del Carmen, Norosco González. Nuestra Norma. Esperemos ahorita se conecte. Dertelena Espinosa Martínez. Presente. Muy bien. De vos, muy bien. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente, muy bien. Mónica Jiménez Gómez. Presente. Nuestro Carmen Martín Franco. No está conectado. Y Héctor Medina Robles. Presente. Muy bien, muchas gracias. Presidente, me informo que nos encontramos ocho de los diez integrantes de ambas comisiones. Por lo tanto, hay corum y hay validez en lo que aquí se acuerda. Hoy paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día, en su caso, por hacer. Punto número tres, que es revisión de acuerdo legislativo número 2.278. Respecto a las acciones y estrategias en materia de instrumentación de PANES, programas a políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas trabajadoras adultas mayores de 65 años o más, con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Punto número cuatro, punto varios. Punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestar o levantar su mano. Muy bien, todos a favor. Entonces, una vez los votos a favor. Está, no sé si está Alejandra conectada. También la tenemos como invitada. Ale está aquí porque tuvo problemas de conexión, pero aquí está en la oficina. Ah, excelente. Entonces, les informo que se encuentra con nosotros. La ciudadana Alejandra García González, especial mayor administrativa. Y damos paso al punto número tres, que es la revisión del acuerdo legislativo número 2.278. Respecto a las acciones y estrategias en materia de instrumentación de PANES, programas o políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas trabajadoras adultas mayores de 65 años o más, con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Adelante, presidente. Muchas gracias, secretario. Pues bueno, este tema se turnó en la comisión, perdón, se turnó en la sesión pasada que tuvimos el jueves anterior. Y es para ver las formas que hemos tenido de prevención con los adultos mayores de 65 años aquí en nuestro ayuntamiento. Antes de cederle el uso de la voz, me gustaría cedérselo a Ale, me gustaría cedérselo a Conchita, ya que ella preside la Comisión de Derechos Humanos, por si tuviera algún comentario y después que Ale nos explique las medidas que se han tomado. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Sí, hablé con Chuyita para que efectivamente invitara a Ale. Pero tenemos en nuestra Comisión de Derechos Humanos al doctor Merina, que también es una parte esencial en estas medidas de prevención que se han ido teniendo, ya que él preside salud. Y este es un módulo importante y me gustaría también que el doctor nos explique qué es lo que se ha venido haciendo, porque se va a tener que regresar al Congreso un escrito firmado por nosotros de qué es lo que hemos hecho y cómo se ha hecho. Entonces, sí es muy importante en que esto se haga con el conocimiento de todos y sobre todo que la respuesta nos la pidieron dentro de 65 días, del día que la mandaron, no del día que subió a sesión, del día que la mandaron y tendrá que ir firmada por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Colegiada, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, regidoras. Este, no sé si Ale, ¿quieres hacer algún comentario o la síndico tuviera algo? ¿Tienes algo o no? ¿O Mauricio? Ah, mira, ya se conecta Ale, gracias. Adelante Ale. Sí la escuchan, ¿verdad? Les daría lectura de lo que ya tengo para dar respuesta de manera oficial. Y también el doctor Medina levantaba la mano. Y el doctor Medina levantó la mano. con comorbilidades, cumpliera con el resguardo domiciliario obligatorio. En fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por el presidente del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19. Por lo que en cumplimiento al acuerdo 026-2020 del gobierno del estado de Jalisco y sus posteriores, el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos mantiene el resguardo domiciliario de manera obligatoria para las personas mayores de 60 años y o con comorbilidades, así como las medidas de sanidad. Se adoptaron como medidas obligatorias para los empleados del municipio las siguientes prácticas de higiene. Lavado frecuente de manos. Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria, cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Saludo y convivio en cumplimiento a los protocolos de sana distancia, sanitización periódica de espacios, uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial, suspensión del registro digital de asistencia sustituyéndolo por bitácoras. Se acondicionaron y equiparon los espacios de servicios médicos municipales a fin de atender, diagnosticar y dar seguimiento a los casos sospechosos y o positivos a COVID-19. En agosto del 2020, se difundió de manera tanto física como por medios digitales una ficha informativa respecto a los cuidados y protocolos para personas con sospechas de contagio o caso confirmado por COVID-19. Se creó la base de datos que contiene el registro de pruebas aplicadas para la detección de COVID-19 practicadas a los empleados de este municipio y sus beneficiarios, a fin de obtener las estadísticas de contagios y positividad o negatividad respecto de las personas que acudieron para su atención médica a servicios médicos municipales, incluyendo trabajadores como beneficiarios. Se realizó a través del presidente municipal la gestión hasta las instancias federales y estatales correspondientes para la aplicación de pruebas para la detección COVID-19 primera dosis al personal médico y de enfermería de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales como medida preventiva de contagio. En cumplimiento al acuerdo DLAC-AQ-013-2021 emitido por el gobierno del estado de Jalisco en fecha 12 de febrero del 2021 respecto al plan Jalisco ante la pandemia 2021, adaptación, convivencia y responsabilidad, se invita a los trabajadores del municipio a reincorporarse a sus labores a partir del día lunes 15 de febrero del 2021, en estricto apelo y cumplimiento de las medidas de seguridad dadas a conocer por el gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal. Sin embargo, continuamos reforzando de manera continua cada una de las acciones mencionadas para seguir manteniendo, preveniendo y conteniendo, así como diagnosticando COVID-19 y no solo a las personas mayores de 65 sino a todo el personal y sus beneficiarios. Ese sería un resumen, un borrador, podemos pulirlo de lo que podríamos presentar y agregarlo o enriquecerlo con lo que cualquiera de ustedes pueda proponer. Pero en sí esto es un histórico de lo que hemos hecho y se tienen evidencias de las bitácoras de manera semanal por dependencia, se tiene registro de la revisión que se hace de manera semanal, se tiene registro de las evidencias donde se envió la ficha informativa, donde cada uno de los empleados firmó de conocimiento de que se le entregó esa ficha y además se tiene un envío de un correo general a todo el personal del municipio donde se le notificó también la ficha informativa vía correo. Además se envió un boletín informativo que este no lo menciono aquí porque no solamente habla de COVID sino de todas las acciones al interior, pero también trae un apartado de COVID donde hacemos un reforzamiento de lo que es el protocolo cuando ya te contagiaste que sigue. Pero ese aquí no está porque esa acción recién la implementamos y no tengo la evidencia como tal más que ese protocolo no lo tengo ahorita en evidencia para plasmarlo aquí. Ale, disculpa, Miriam, ¿puedo tomar el uso de la voz? Sí, adelante, claro. Ale, en lo que nos mandaron sugerían y no sé si se implementó el que llevaran trabajo a casa, que estuvieran trabajando desde casa y como que no sé si no puse atención o no escuché eso. No, tiene razón. Sí se implementó, se tiene un listado, un oficio de donde cada dependencia me notificó quienes trabajaban desde casa. Sería incluirlo. Sí dice en el primer apartado donde dice que hicimos programación de guardias. Quizá falta describir ahí donde digamos que fue con trabajo a casa. Ahí donde dice implementación de guardias. Especificar que fue con trabajo a casa quienes tenían la guardia en casa. Sí me gustaría que lo implementaras, ya que en el oficio que nos mandan, dentro de lo que leí que nos mandaron del Congreso, sí venía ese apartado, ¿no? Que se implementara el trabajo desde la casa, oficina desde casa. Entonces sí me gustaría que lo pudieras simplemente aumentar ahí o... Bueno, se me fue la palabra. Que lo pusieras, lo redactaras un poquito ahí, ¿sí? Sin problema. Me gustaría escuchar al doctor Medina dentro de lo que se hizo por si él tiene sugerencias aparte, que se pudieran implementar ahí o que se implementaron y no estén dentro de lo que estás poniendo. Buenas tardes. Si me lo permiten la luz a la voz. Sí, doc. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Sin nomás complementar este... Primero comentar que inicialmente tuvimos un comité de contingencia el cual el diario estuvo sesionando, tanto como para el personal del ayuntamiento como para la ciudadanía en general. Y siempre fuimos guiados por unas directrices que nos dio el gobierno federal y junto con el gobierno estatal. Aparte, a pesar de ser un municipio autónomo, siempre nos guiamos tanto por lo que ellos nos decían como por la Secretaría de Salud. Nunca hicimos algo que fuera en forma directa, específicamente en cuanto a la salud. Pero sí manejábamos situaciones como, en general, no nomás los empleados. Lo aclaro de que fuimos de los primeros municipios donde cerramos las plazas, de los primeros municipios en el Estado, donde cerramos plazas para evitar todas las aglomeraciones, evitar que hubiera... para que tuvieramos la sana distancia. Nosotros vimos los detalles que estuvimos manejando desde el mes de marzo. Recuerden que el Particlán estuvo en la mira a nivel estatal, nacional y creo que hasta internacional porque los primeros casos, en teoría, que se presentaron en México fueron en Tepa, que afortunadamente no... los primeros no... resultaron negativos. O sea, fueron pacientes que estaban... que eran sospechosos, pero nunca se confirmaron. O se confirmó que no fueron... que no fueron positivos. Entonces, este... siempre se manejó sobre ese tenor. Y aquí valía la pena nomás hacer dos comentarios más. Aunque la directriz dice que arriba de 65 años, nosotros como municipio lo manejamos arriba de 60 años como un grupo de riesgo. Y el otro es a las personas que también no lo comentaron, a las personas embarazadas. Todo el personal del ayuntamiento que comprobó que estaba embarazada, se les mandó también a su domicilio a descansar y... para evitar que tuviera... porque debido a su embarazo existe un aumento de riesgo de conseguir una enfermedad como lo que es la COVID. Y siempre... y siempre lo manejamos como los filtros sanitarios que ya todo el mundo sabemos, que es la sanitización, los cubrebocas, el gel antibacterial. El lavado de manos y lo que es la sana... lo que es la sana distancia. Y lo comentó... lo que comentaba... este... Alejandra, se le dio prioridad a dos departamentos en el... en el municipio, en el... en empleados para la vacuna COVID que fueron a los de protección civil, que ya lo comentaron previamente, que son personas que están muy... este... creo que tienen mucha... mucha facilidad de contraer la enfermedad, ya que ellos están más cercanos con... con pacientes con COVID por los traslados que hacen, pues, de protección civil y también los de servicios médicos. Entonces, es personal que la primera dosis, esa se brindó en la ciudad de Guadalajara en el mes de febrero. Es básicamente lo que tengo yo que... que informar. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor, aquí no sé si quiera que trabajemos sus observaciones y... o que yo les facilite mis observaciones o acordar quienes trabajamos para dar la respuesta. mi pregunta o mi propuesta sería que iniciáramos... dejar el escrito, pero iniciar con que el municipio instaura la comisión de... de... salud. Contingencia, comité de contingencia. Comité de contingencia sanitaria, ¿verdad? Que la instaura, quienes la integran, cuándo sesionaban, este... y en función de ello hablamos de... de cómo lo manejaron en el municipio y luego al interior del municipio y armamos el... la respuesta. Pero sí mencionar en este sentido quienes tomábamos las decisiones, quienes la integraban para que se... se alcance a ver que teníamos pues un orden en ese sentido y que las cosas las hemos llevado a cabo como nos lo han mandado. De acuerdo, está muy bien. Correcto. Ahorita regresa Miriam. Tuvo un pendientito. Perdón, ahora sí. ¿Ya? Ok, gracias Ale. Entonces... Ok, nada más... Entonces, ¿quién lo va a trabajar? Porque hay que mandar el informe. ¿Lo trabajan ustedes, Oficialía Mayor? ¿O quién lo va a trabajar? Sí, Oficialía, ¿no? Ok. Ok. Que le hagan llegar a Ale, doctor Mirina, toda la documentación que usted tiene, hágasela llegar a Ale Oficial Mayor y este... ya para que puedan trabajar la contestación y poderla mandar. ¿Sale? De acuerdo. Entonces... Sería nada más un acuerdo de comisión. Si lo quieren hacer más formal, lo votamos y si no, así lo dejamos. ¿Sale? Entonces, quien esté de acuerdo, acorde levantar su mano. Porque ya cumplimos con el turno. Perfecto. Adelante, regidor. Gustavo. Muchas gracias. Punto número cuatro, puntos varios. Al parecer no hay puntos varios, entonces, punto número cinco sería la clausura. Adelante, presidente. No tenemos ningún punto vario, entonces la clausura. Sí, clausura. Punto número cinco. Adelante, presidente. Gracias. Siendo las once de la mañana con cuarenta y dos minutos, damos por terminada esta comisión número treinta y tres de la Comisión de Administración y Gobernación Colegiada con Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias y que tengan bonito día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, compañeros. Sigan trabajando. Sí, muchas gracias. Ahorita...